¡Que digan Víctor Reyes! Vuelve a ser noticia el barranqueño y talentoso acordeonero Víctor Rey Reyes, en esta ocasión por la invitación y presentación en la capital de Colombia en el concierto Silvestre Dangón Entre Grandes Tour 2019. Si estábamos ahí como en preaviso hace rato esperando la gran noticia y de pronto me llama el mismo Silvestre a decirme que comenzábamos el 16 de noviembre en Bogotá en el Movistar Arena donde nos dimos cita con alrededor de 25 mil personas, apoteósico. Muy ovacionado cuando Silvestre anuncia mi nombre, pues siento una algarabía del público enorme, cosa que no me lo esperaba. Tenía rato de no experimentar una experiencia como esta. A este evento del género vallenato hicieron presencia más de 25 mil personas para ver en tarima a los grandes artistas del género vallenato y en donde estaba presente el acordeonero barranqueño Víctor Rey Reyes. Yo me encuentro con un acordeonero que he admirado toda una vida, he sido seguidor de él y hoy tuve la oportunidad de tenerlo en mi casa y de leitarme con sus hijos. Le canté porque todo el tiempo le quise cantar a él y hoy le canté y no se imagina la emoción que siento. Bueno, yo estoy cumpliendo compromisos con mi agrupación donde tengo dos cantantes cantando mis éxitos y lo actual también. Vamos a esperar, yo sé que el tour Entre Grandes va a traer nuevos proyectos, va a traer nuevas posibilidades, otras alternativas, entonces no me voy a adelantar a hablar de uniones musicales, pero sí, sí hay cositas por ahí en conversación. Este acordeonero que es Promesa en Barranca Bermeja, junto a su equipo de trabajo, diariamente trabajan para resaltar su talento en otras partes del país con los grandes del género vallenato.